¡Buenos días de cama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un análisis, teoría, opinión, todo de todo de todo, todo lo posible, ¿vale? Todo. Sobre el nuevo teaser que ha sacado Toy Animation, que ya nos ha revelado de cómo va a ser un poquito, tampoco os creéis que nos ha revelado mucho, un poquito. Sobre el Yard 5 que se estrena el 6 de agosto ya en todo el mundo. He subido una encuesta tanto a Instagram, como a Twitter, como al propio YouTube, en el que os preguntaba qué queríais que hiciera primero. Si un análisis sobre el tráiler del Live Action de One Piece que ha salido o sobre el teaser que ha salido del Yard 5. Pues bueno, ha sido espectacular porque por lo menos hasta el momento en el que estaba grabando ahora, en Twitter la gente apoyaba sobre el tráiler del Live Action. En YouTube la gente apoyaba que fuera sobre el Yard 5. Instagram, el cual tenía el poder de desempatar, ha decidido que hasta este momento fuera un empate lo que había. Con lo que siendo un empate total y absoluto he ido a los números y en YouTube había muchos más votos, con lo que muchos más Nakamas. En total preferís hablar sobre el Yard 5, con lo que hoy lunes haremos sobre el Yard 5 y el miércoles no os preocupéis Nakamas que haremos sobre el Live Action. Como muchos ya sabréis en el propio One Piece Day, que ha sido este fin de semana pasado, es cuando se han revelado todas estas cosas. El tráiler del Live Action, el teaser del Yard 5, no revelando mucho pero sí lo suficiente como veréis ahora. Y más noticias de un poquito menos relevancia que estas dos sobre todo que he comentado. Así que Nakamas, no me voy a enrollar mucho y vamos a ir ya en nada al grano porque sinceramente he encontrado algunas cosas en el tráiler las cuales revelan o pueden ser que estén revelando cosas muy heavys sobre el poder de nuestro querido Luffy. Cosas que no nos esperábamos ni de coña y que gracias al anime hemos podido descubrirlas. Pero Nakamas, antes de empezar, como siempre me encantaría por favor pediros que vayáis ahí debajo, le deis al botoncito de suscripción y me ayudéis a seguir creciendo y estéis al tanto de todo lo que se viene durante este mes de agosto porque va a ser una locura. El tráiler del Live Action, el Yard 5, más teaser y más trailers que habrá de todas estas cosas, el propio Live Action que sale el 31 de agosto. Nakamas, este mes se viene increíble y me encantaría contar con vosotros para que esta bomba sea lo más grande posible así que por favor suscríbete Nakama. Bien, no voy a enrollarme más, vamos a ir ya dándole caña, iré poniendo algunos fragmentos del vídeo del tráiler, algunas imágenes pero no podrán ser muchas debido al copyright. Lo primero que hay que tener claro Nakamas es que esto es un teaser, ¿vale? No un tráiler. Es decir, un teaser es algo así como si fuera un tráiler del tráiler. Normalmente los teasers se caracterizan por revelar muy poca información, no spoilear absolutamente nada, pero dar a entender un poco por dónde van a ir los tiros. Pero sí que hemos visto alguna cosita como por ejemplo que habrá diferentes estilos de animación dentro del propio capítulo, no va a ser todo de un rollo o todo de otro rollo, va a haber una variación extensísima. Y como he dicho y es normal, no han revelado prácticamente nada en este teaser. Sin embargo, sí que han dejado entrever cositas tanto mediante la banda sonora como mediante lo que vemos, lo visual, que nos explican de manera sutil cosas muy heavys, no sobre el propio capítulo que se va a dar, sino sobre el propio poder de Luffy. Así que Nakamas, analicémoslo y después ya pasamos a dar la opinión. El teaser comienza de una manera sencilla pero directa, diciendo que el 6 de agosto llega el pic de Luffy, el poder más ridículo del mundo. Todo esto mientras suenan y sonarán a lo largo de todo el teaser, una banda sonora que recuerda o que da a entender totalmente que son los latidos de Luffy emanando un sonido de tambores de la libertad. Y ya en este primer fragmento que hemos visto ya podemos pararnos a analizarlo porque es donde va a estar el material más gordo, no de lo que va a ser el capítulo, sino de los secretos que trae la fruta de Luffy que probablemente todavía no nos han revelado en el manga. Es importante recordar que los animadores y Toy Animation saben cosas que nosotros no sabemos, no os creáis que los de Toy van a saber lo mismo que nosotros. Oda, de manera previa, y sus editores tienen conversaciones para cómo adaptar y animar los capítulos y les avanzan cosas que seguramente más adelante nosotros sepamos en el manga. Con lo que en el anime tienen un poquito más de manga ancha para poder hacer este tipo de pistas y sutilezas que en el manga Oda no tiene los recursos para utilizar. Con lo que tenemos que estar atentos a todo lo que se ve en el anime. El primer detalle que tenemos es cuando Luffy menciona que está en Year 5. Vemos lo que podría ser la sombra no de Luffy sino de Nika por ese rollo un poco como de poseído que maneja. Y es que este detalle en Akamas va unido a todo lo que vamos a empezar a desencadenar ahora, ¿vale? Esto solamente es la punta del iceberg, una pequeña tontería respecto a todo lo que vamos a ver ahora en pocos segundos de teaser. Normalmente los rayos de Haki se representan con una mezcla entre colores negros y rojos. Y con Luffy así sigue siendo. Sin embargo, vemos que se van alternando con otros, que son todo lo contrario, blanco y amarillo. ¿Qué es ese Haki? ¿Es acaso un Haki? Y es que aquí ya me gustaría hacer una apuesta personal Nakama. Así es que considero que Oda quiere hacer con Luffy y con Nika algo muy parecido a lo que sucede en Naruto con el propio Naruto y con Kurama, con el Kyuubi. Esos rayitos amarillos son el Haki de Nika. Y este se los da prestados a Luffy para poder ir más allá con su poder. Y esto traería consigo una explicación a tres sucesos que ya se han dado en el manga y que todavía no tenemos ninguna respuesta a estos. Han pasado como si nada y Oda no ha dado respuesta. Una respuesta que seguramente nosotros tengamos que concluir a raíz de los descubrimientos que vayamos haciendo del poder de Luffy y de Nika. Luffy cuando usa el GR5 es como Naruto con el modo Kyuubi. Cuando Naruto usa este modo, el Kyuubi da chakra a Naruto y a cambio este le roba su chakra a Naruto para seguir con vida. Con Nika sería lo mismo. Nika cuando ve que Luffy está muerto y sin Haki resurge de dentro de él prestándole su Haki para revivirlo. Es por esto que se ve ese híbrido entre rayos rojos que son los de Luffy y amarillos que serían los de Nika. Esto hace que Luffy cuando utilice el GR5 prácticamente sin necesidad de utilizarlo como fue en el ejemplo contra Rob Luchi en el Head. Luffy estaría utilizando probablemente el Haki de Nika puesto que está en GR5. Y esto haría que Nika estuviera absorbiendo de manera inversa el Haki de Luffy. Haciendo que de esta manera cuando Luffy acaba y cierra su GR5 esté de una manera súper reventado y súper cansado. La cual nos han destacado que le sucede a Luffy. Le pasó tanto contra Kaido usando el GR5 que se desactiva y se vuelve a activar. Como después en una conversación en la que está con Zoro en el Head que está tirado en un sofá súper cansado. Y que a Zoro le llama mucho la atención de hecho que esté cansado. Esto es porque Nika le ha extraído y le ha mangado su Haki. Y claro Luffy no es consciente de esto. Ahí tendríamos la explicación de uno de los tres sucesos que he comentado que todavía no tienen respuesta del manga respecto al GR5 de Luffy. Ese cansancio tan extraño que no sabemos a raíz de qué viene por usar el GR5. Vamos con los otros dos sucesos todavía sin explicación y que esto ayudaría a alimentar un poco esta teoría. Kaido en un momento alucina porque Luffy es capaz de golpearle con Haki del Conquistador y de Armadura a la vez. Cuando esto aparentemente debe de ser imposible. Porque si no Kaido no lo habría flipado cuando dice ¿Cómo? ¿Me está golpeando con Armadura y con Conquistador a la vez? ¿Cómo es esto posible? Si Kaido, Dios de los Hakis, lo alucina con esto es que no es fácil o es que es imposible. Y en el teaser hemos visto que efectivamente no son todos rayos amarillos de Nika en principio lo que vemos. Sino como que se va alternando entre los rayos rojos y negros y los rayos amarillos y blancos de Luffy y de Nika. Con lo que esto podría ser porque no es que esté Luffy utilizando únicamente el Haki de Nika, sino que también utiliza un poco del suyo propio a la hora de atacar. Con lo que estaría atacando con el Haki de Conquistador de uno de los dos, de Nika o de Luffy, y con el Haki de Armadura del otro. Y por otro lado también quedaría una última cosa que todavía no tenemos respuesta y que bueno, que se quedó un poco en el aire porque podría ser una pregunta un poco metafórica más que literal. Pero tal vez es que Oda quiso hacerla literal aparentemente siendo metafórica. Y es que Luffy cuando ya estrena el Gear 5 y se modifica de maneras bastante extrañas su cuerpo y tal. Kaido, que ha recibido ya un par de hostias fuertes, se lleva la mano a la cabeza porque está sangrando y le pregunta muy seriamente a Luffy que quién es él. Esto puede ser un poco tirado al aire, en plan de quién eres tú y quiénes secretos guardas. O es que literalmente es que Kaido estaba sintiendo la presencia y el Haki de una persona que no era Luffy. Que en este caso sería el dueño, el ser de la zoa mitológica, es decir, el propio Nika. Y por eso hizo esa pregunta, porque quién era el que estaba ahí, porque Luffy no era el que estaba ahí. Que realmente sí, era un híbrido entre Luffy y Nika. Pero ahí tendríamos la respuesta. Con lo que puede ser que al igual que en todas las zoas mitológicas existe una manera híbrida y una manera completa del ser. En este caso la única diferencia es que no se apreciaría visualmente sino que mediante los Haki. Si Luffy está de forma híbrida utilizando este poder, estaría utilizando el Haki de ambos, de Luffy y de Nika. Y por eso esa variación de los rayos que se ve en el teaser. Sin embargo, también podría tener la forma completa que de físico es igual, pero que utiliza únicamente el Haki de Nika. Y por eso acaba especialmente reventado, como fue por ejemplo en el caso de Luffy. Contra Rob Luchi. Y bien, después de decir este pedazo de error o no a porro, continuamos con el teaser. Porque todavía queda alguna cosita de estos 40 escasos segundos que dura. Vemos que Luffy destaca que puede hacer lo que quiera. Y de hecho vemos un detalle que en el manga no sabíamos. Y es que Luffy se hincha tirando de su bandana, no mordiéndose su cuerpo. En resumen, Luffy con el GR5, además de destacar que es totalmente libre y puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Va pillando que no necesita morderse como si fuera un trozo de goma o un globo para inflar su cuerpo. Sino que va tirando un poco de hasta donde llegue su imaginación. A Luffy se le ocurre coger y tirar de la bandana que tiene y de esta manera pues se hincha. Porque Luffy cree que puede hacerlo, entonces es capaz de hacerlo. Vemos que la fruta de Luffy va en torno un poco a su imaginación. Y de hecho esto ya se vio un poquito a principio de Wano cuando pelea contra Yokozuna. Creo que se llamaba el tío del sumo. Que Luffy le echa a Yokozuna de fuera del ring con una tercera marcha en la cual en ningún momento se muerde ninguna parte del cuerpo para inflar la mano. Y esto es algo que a mí por lo menos me llamó la atención en su momento porque dije Hostia, Luffy puede inflar su mano y poner una tercera marcha sin morderse. Eso es muy loco, eso ya es un nivel muy alto de manejar su fruta. Pues claro, es porque Luffy puede hacerlo sin necesidad de morderse. Lo que pasa es que él al principio pensaba que tenía que morderse. También algo interesante es que en escasos segundos de teaser descubrimos que tiene por lo menos tres tipos de animación diferente. Además dándonos a entender que va a ser un capítulo muy variado, diverso y probablemente muy dinámico. Puesto que muchísima gente del mundo de la animación se ha unido para hacer este capítulo. Y cada uno dará un poquito su granito de arena. De tal manera que quedará un capítulo súper variado y muy peculiar probablemente. Estoy seguro que de los mejores de la historia de cualquier anime. Y sé que esto es algo que no deberíamos de decir porque siempre hacerse expectativas suele ser malo. Pero creo que debemos de ir a este capítulo con unas expectativas muy altas. Y soy el primero que suele intentar rebajar un poco el asunto con el tema de las expectativas. Como por ejemplo con el live action para luego no comernos una hostia. Pero con el YAR5 y lo poco que hemos visto me hypea mucho. Porque tiene pinta de que el anime nos va a ayudar a entender mucho más el poder de Luffy. Tiene pinta de que solo con este teaser ya nos ha revelado cosas que en el manga no se nos habían ocurrido en ningún momento. Además lo que comentaba, se han juntado muchísimas leyendas del mundo de la animación. Concretamente del anime. No solamente de Toy Animation, los dioses dentro de One Piece. No, no, no. Se ha juntado gente de Jujutsu Kaisen. Tengo entendido también que de Kimetsu no Yaiba. O sea, de muchísimos estilos de animación, de estudios y demás. Se han juntado para hacer un capítulo de anime. Además, algo gordo tiene que ser por narices porque es que para que estén anunciando un capítulo de un anime semanal. Que no es ni tan siquiera una temporada de un anime, un capítulo de una temporada. Es un capítulo más de los mil y pico que tiene ya One Piece. Pues están anunciándolo como si fuera una puñetera peli. O sea, es que ya falta solamente que pongan anuncios aquí en España en correos ya, ¿sabes? Del Year 5. Porque en Japón está siendo una locura como lo están animando. Todas las salas de cine que están ya reservadas y cerradas para sacar en emisión este capítulo el 6 de agosto. O sea, todo esto para un capítulo de 20 minutos del anime. O sea, algo gordo están preparando y eso está claro porque si no, no apostarían tan ciegamente por esto. Con lo que, en este caso, y siendo excepción, os pido que tengáis expectativas porque va a ser una locura. Y bueno, Nakamas, en principio es todo lo que podríamos sacar de un teaser de unos 40 segundos. Bastante hemos sacado, creo yo, ¿no? La verdad, para que sea algo tan cortito. En general estoy muy hypeado. La banda sonora promete con esos tambores de la libertad. Los estilos de animación tienen bastante manera interesante de anunciarse. Puesto que, por ejemplo, esa animación de, bueno, pues la clásica de estilo antiguo. Que no he hecho mención especial en ningún momento en el vídeo a esta animación. Pero es algo que yo creo que todo el mundo esperábamos que pudiera pasar. Esa animación rollo antigua de Disney. Y lo dicho, iremos viendo. Solamente quedan dos semanitas, si no me equivoco. Para que ya esto salga adelante. Os recuerdo a todos que el 6 de agosto a las 9 de la noche, ese domingo 9 de la noche hora española, estaremos aquí en este canal para reaccionarlo. Y quiero que estéis todo el mundo, Nakamas. Al igual que os he pedido que os suscribierais anteriormente para estar al día de todas las bombas que van a salir. Y que sea la bomba más grande posible. Lo mismo os pido en el YouTube morado, ¿vale? Donde reaccionaremos el día 6 de agosto a las 9 de la noche. Preparados y cosplayados. Como no, como no, habrá que hacer un cosplay del Yard 5, Nakamas. Así que espero que estéis todos ahí disponibles. Pues es ahora, porque se viene un directazo y se viene un capítulo, probablemente sin precedentes. Muchísimas gracias, Nakamasuelis, de mi vida. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videíto, de las teorías. Cualquier aportación extra que queráis hacer, ya sabéis que son bienvenidas ahí debajo en los comentarios. Como he dicho antes, me encantaría pediros esa suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Y que esto sea una mega bomba. Y nada más, Nakamasuelis. Nos vemos pronto con muchísimo más contenido, tanto aquí en YouTube como en el YouTube morado con los directitos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.